Bienvenidos de vuelta a la serie de videos donde vamos a estar analizando empresas y sus respectivas acciones para saber si en este momento se encuentran infravaloradas y sean buenas oportunidades de compra para tenerlas a largo plazo. Vamos a continuar con las 5 Big Caps de Estados Unidos, mejor conocidas como las FANG, que vienen siendo Facebook, Apple, Amazon, Netflix, pero en este caso vamos a sustituir esta empresa por Microsoft y finalmente Google. Pero en este video específicamente nos vamos a estar enfocando en la tercera Big Cap, que viene siendo Amazon para saber si en este momento se encuentra infravalorada, si tiene una muy buena capacidad de seguir creciendo y si puede ser una inversión a muy largo plazo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio, así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like a este video y compártelo a un familiar o a un amigo que creas tú, le va a ser muy útil. Y sin duda alguna, muchos ya conocen cómo funciona el negocio de Amazon. Amazon principalmente es dueño de la plataforma de e-commerce más grande de todo el mundo con Amazon.com. Pero además de eso, Amazon también es dueño de la compañía de cloud más importante de todo el mundo, que se llama Amazon Web Services, donde ha tenido un crecimiento gigantesco y creo yo va a seguir haciéndolo en los siguientes años. También tiene un enorme ecosistema de suscripciones en donde nosotros podríamos obtener grandes beneficios como Amazon Prime, en donde nosotros vamos a tener esa facilidad o esa velocidad de entregas express de Amazon.com, pero también acceso al servicio de streaming de esta gran plataforma. Además de eso, también cuenta con muchísimas otras empresas más pequeñas, pero muy, muy importantes, como lo vienen siendo Audible, que también funciona como un servicio de suscripciones y muchas otras. Pero además de eso, también cuenta con muchísimas empresas muy, muy grandes y consolidadas en todo el mundo. Empresas como Twitch, que es esa empresa plataforma de streaming muy, muy importante para los gamers. Y también Whole Foods, la empresa de cadenas de supermercados muy, muy importantes en todo Estados Unidos. Y sin duda alguna, Amazon se ha convertido en un monstruo capaz de adentrarse a muchísimos negocios y sectores económicos en todo Estados Unidos, pero también en todo el mundo. Y eso le permite tener un nivel de diversificación y protección enorme en este momento, donde esta empresa puede estar generando diferentes tipos de ingresos cada uno de los cuartos y en general cada uno de los años. Esto le permite tener un mode o una ventaja competitiva enorme a comparación de la competencia y que prácticamente esto va a ayudarle a crecer aún más durante los siguientes 10 años. Y eso como inversionista a nosotros nos gusta mucho, porque esto nos permite tener muchísima más protección de saber que esta empresa va a seguir teniendo mucho crecimiento. Y si ahora ya pasamos a ver sus números financieros del año 2020, podemos ver que tuvieron enormes ingresos, sobre todo en el segmento del retail de e-commerce, que generó ingresos de 197 mil millones de dólares. Esto representa un 51% del total de todos sus ingresos, por lo que podría parecer bastante concentración. Podría parecernos que realmente la mitad de todos los ingresos o ventas provienen de solamente el e-commerce de Amazon.com, pero esto también nos puede proporcionar una gran idea de la cantidad de dinero que esta empresa está generando año con año. Si nosotros ya vemos un poco más los otros segmentos, podemos ver que el otro 49% lo corresponden a otros segmentos que ahorita tienen un crecimiento muy, muy importante. Segmentos que se encuentran muy, muy diversificados de ventas físicas, servicios de terceros, servicios de suscripción y obviamente Amazon Web Services, su servicio de cloud, donde este último ha tenido un crecimiento monstruoso y seguirá haciéndolo por muchos años más. Actualmente Amazon Web Services es el líder del mercado de cloud en este momento a nivel mundial, con aproximadamente el 32% de todo el negocio en el mundo, seguido de Microsoft Azure, Google Cloud y Alibaba Cloud. Tan solo en el segundo cuarto del 2021, Amazon Web Services creció en un 37% año con año en comparación del segundo cuarto del 2020. Y esto definitivamente es un crecimiento muy, muy grande y debido a que es el líder del mercado, probablemente ya esos crecimientos no se vuelvan a repetir o se empiecen a desacelerar. Pero definitivamente los negocios de cloud han crecido a niveles exponenciales en todo el mundo. Esto quiere decir que no solamente las otras empresas o los competidores de Amazon van a estar creciendo en sus negocios de cloud, también lo va a estar haciendo Amazon y esto nos va a permitir tener muchísimo crecimiento a largo plazo y podría ser una excelente manera de fundamentar nuestra tesis de inversión en esta gran empresa. Así que definitivamente Amazon ha crecido a pasos agiantados en el último año. Pero ¿qué ha sucedido en el segundo cuarto del 2021? Reportaron ingresos o ventas de 113 mil millones de dólares, un incremento de 27% año con año. Es impresionante. Sus utilidades netas fueron de 7.77 mil millones de dólares para el segundo cuarto del 2021 contra 5.24 mil millones de dólares del segundo cuarto del 2020. Esto representa un incremento de un 48% año con año. Pero también cabe recalcar que hay algunas cuestiones que no me gustan mucho de Amazon y principalmente se deben a los márgenes de utilidades netas que tienen en este momento, ya que son relativamente bajos a comparación de otros negocios similares de e-commerce y esto tenemos que estar considerándolo. En este caso podemos ver que su margen bruto fue de 43.24%, por lo que es muy, muy sano, muy bueno, pero desafortunadamente su margen de utilidad neta fue de tan solo 6.87%. Y esto para mí es muy, muy malo porque esto definitivamente los afectan en la última línea o en la línea de la utilidad neta. Y definitivamente podemos estar considerando que Amazon se está enfocando actualmente en la reinversión de todo el dinero que está generando año con año para que siga creciendo el negocio. Definitivamente esto sí no hay ninguna duda alguna, pero también esto en las valuaciones nos puede afectar considerablemente porque estamos viendo que no tienen tanta rentabilidad. Pero definitivamente Amazon es una muy buena empresa y vamos a estar hablando mucho más a profundidad cuando estemos haciendo la valuación a continuación. Y ahora ya nos encontramos en la hoja de cálculo en donde nos va a permitir hacer diferentes modelos de descuento y diferentes valuaciones para saber si realmente y fundamentalmente Amazon es una muy buena inversión en este momento. En esta primera hoja de cálculo nosotros vamos a estar viendo de una manera mucho más visual y fundamental cómo se encuentra el negocio de Amazon. Y si nos vamos y nos enfocamos en la parte de la izquierda donde vamos a estar viendo los crecimientos anualizados, compuestos, vamos a ver que todas las células se encuentran en verde. Eso para nosotros es increíble. Esto es muy, muy bueno porque esto nos está diciendo que han tenido crecimientos importantísimos desde los últimos 10 años, pero también en la actualidad, en el presente. Primeramente podemos ver que en cuanto a sus ingresos a ventas de una manera anualizada en los últimos 10 años han tenido crecimientos de un 27.4%, por lo que es impresionante. A 5 años de un 29%, a 3 años nuevamente ya casi un 30% y a un año 37%. Esto nos está diciendo que siguen teniendo muchísimo crecimiento. También podemos ver que las utilidades han tenido crecimientos gigantescos. De 10 años de 33%, de 5 años 104%, que es enorme, 3 años 91% y en el último año han tenido incrementos en sus utilidades de un 84%, por lo que es muy, muy bueno. Si nosotros pasamos ahora a ver esa rentabilidad que tiene Amazon en este momento, también se encuentran muy, muy buenos, ya que sus retornos en los activos se aproximan a 9.5% en los últimos 12 meses, mientras que el retorno del capital ha sido muy, muy bueno, de un 31%, por lo que es enorme, es muy, muy grande. Y el retorno del capital invertido ha sido de un 16.5%, por lo que estos números nos están diciendo que es muy, muy saludable la empresa y ha crecido de una manera exponencial. Lo que sí podríamos estar considerando un poco es que su current ratio, que simplemente estamos comparando todos los activos circulantes contra los pasivos circulantes, podemos ver que es de 1.20. Esto quiere decir que sí, sin duda podría estar pagando toda la deuda una vez o 1.2 veces, pero nos gustaría tener un poquito más de flexibilidad, muchísima más holgura para que de esta manera tuviera un poco más de protección. Pero, sin duda alguna, esta empresa es muy, muy buena. Y si ahora pasamos al lado derecho para ver de una manera mucho más visual cómo sus fundamentales han estado comportando a lo largo de los años, podemos ver cosas muy, muy interesantes también. En cuanto a sus ingresos a ventas, hemos visto crecimientos enormes, muy, muy buenos. También sus utilidades netas se han mantenido muy, muy buenas, crecientes. Y su flujo de efectivo libre también ha crecido en los últimos años. Pero algo que sí, no me gusta mucho y ya lo mencioné, son los márgenes tanto de utilidad neta como del flujo de efectivo libre o el free cash flow, en donde ahorita sí tienen unos márgenes muy, muy bajos. En este caso, podemos ver que su profit margin o su margen de utilidad neta es de tan solo 6.6%, por lo que es muy, muy bajo a comparación de todo lo que están generando. Y sí, definitivamente podríamos estar diciendo que están reinvirtiendo todo su capital y esto está ocasionando que siga creciendo muchísimo y ya posteriormente podrían ya marcar o realmente registrar utilidades netas mucho mayores, pero actualmente no lo están haciendo. Entonces, si nosotros estamos valuando lo que están haciendo en este momento y fundamentalmente como está ahorita, probablemente sus márgenes no sean buenos, pero tenemos que considerar el presente, no lo que va a suceder en el futuro porque eso es mucho más difícil de predecir. Definitivamente pueden tener muchísimos mejores márgenes, pero al menos ahorita no me gustan mucho. También el flujo de efectivo libre, podemos ver que su margen es de 5.8%, incluso menor. Esto nos está diciendo que no tienen mucho Free Cash Flow para pagar su deuda o incluso está recompensando a los inversionistas con recompras de las acciones. También hay que tener mucho cuidado porque si estamos viendo lo que vienen siendo las acciones en circulación, hemos visto que en los últimos años simplemente han emitido aún más acciones y eso como inversionistas no nos gusta mucho porque nos están diluyendo. Estamos perdiendo cada vez más adueñamiento o apropiación de la empresa y cada vez estas acciones están valiendo menos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y si ahora pasamos directamente a la evaluación de la compañía en donde vamos a utilizar el discounted Free Cash Flow o el descuento de flujo de efectivo libre para realmente evaluar la empresa y saber exactamente qué es lo que vale en este momento ya considerando todos los crecimientos que puede tener un futuro próximo. Nosotros siempre estamos buscando un retorno o un rendimiento anualizado de un 15% para duplicar nuestro dinero en aproximadamente 5 años. Nosotros también podemos ver aquí todos los crecimientos históricos que han tenido a lo largo de los 5, 3, un año y los últimos 12 meses y también estamos viendo que han tenido crecimientos enormes, crecimientos gigantescos y eso nos encanta a nosotros. Aquí podemos ver el promedio de todos esos crecimientos y podemos ver los crecimientos tanto de sus ingresos, sus utilidades netas y su Free Cash Flow. Entonces, ya basándonos en todos estos crecimientos que puede tener la empresa, yo ya tengo aquí mis supuestos de crecimiento que pueden tener en el caso base o en el caso más probable, también en el caso más óptimo y en el caso pesimista. En este caso, yo consideré un crecimiento de un 25% que realmente se me hace muy, muy elevado, pero si lo comparamos con el promedio que han tenido a lo largo de los últimos 5 años, pues ese promedio ha sido de un 40%, pero realmente 40% se me hace demasiado, demasiado agresivo. Es por eso que yo simplemente me fui un poco más conservador en un 25% del año 1 al año 5 y ya posterior ya incluso bajé este crecimiento a la mitad para ser mucho más conservador y realmente saber si ahorita la empresa es muy, muy buena. Y ya bajo todos estos supuestos, nosotros podemos ver que el valor intrínseco de Amazon en este momento es de aproximadamente $1,514 dólares por acción. Si nosotros lo estamos comparando con el precio actual de Amazon al momento de hacer este video es de $3,342. Esto nos está diciendo que realmente se encuentra muy, muy sobrevalorada, incluso arriba de un 50% sobrevalorada. Esto nos quiere decir que si nosotros la compramos ahorita probablemente se encuentre muy sobrevalorada a comparación del flujo de efectivo libre. Hay que considerar nuevamente que el flujo de efectivo libre actual de Amazon es muy, muy bajo y es por eso que nos está dando una evaluación muy, muy baja. Pero ahorita vamos a estar actualizando o ajustando ese flujo de efectivo libre para que se vea un poco más racional. Pero si nosotros incluso con este valor intrínseco que sacamos ahorita tendríamos que incluso estar comprándola por debajo de este valor intrínseco, o sea, teniendo un margen de seguridad. Yo prefiero tener un margen de seguridad de 30% hasta 50%. Entonces, realmente nosotros deberíamos estar comprándola cuando esté en $1,060 dólares. Por lo que sí, sería una corrección importantísima, muy, muy grande. Pero si nosotros queremos tener muchísima protección para que tengamos la mayor rentabilidad posible con la mayor protección y el menor riesgo, realmente deberíamos estar comprándola en aproximadamente $1,000 dólares. Si ahora vemos ya la expectativa del precio de la acción en 5 años, podríamos estar calculándola que va a valer más o menos $4,622.54 dólares. Esto representaría en esos 5 años una prestación o un rendimiento de un 38%, por lo que sí es bastante bajo para mí, porque yo estoy buscando un 15% anual, no en esos 5 años, por lo que sí se me hace bastante, bastante bajo. Pero si nosotros consideramos que Amazon ahorita simplemente está reinvirtiendo muchísimo su capital y realmente esto no refleja lo que realmente tiene de flujo de efectivo libre, podríamos incluso estar incrementando este flujo de efectivo libre. Supongamos que nosotros vamos a considerar que podríamos incluso estar duplicando ese flujo de efectivo libre en los siguientes años debido a que ya Amazon va a estar reportando muchísimas más utilidades y ya no va a estar reinvirtiendo tanto en su negocio, probablemente podríamos decir que su flujo de efectivo libre sería de 51 mil millones de dólares. Si es así, nosotros podríamos estar regresando a la evaluación y ahora sí podríamos estar viendo que bajo este supuesto de que va a duplicar su flujo de efectivo libre, probablemente el valor intrínseco se acerque mucho más a aproximadamente $3,029 dólares, que se acerca mucho más al valor que está cotizando actualmente Amazon y esto podría ser una mucho mejor oportunidad. Esto querría decir que se encuentra aproximadamente 9.36% sobrevalorada y ya podremos estar incluso considerándola a comprar cuando se encuentre en el rango de $2,000 dólares aproximadamente para tener un buen margen de seguridad. Pero ojo aquí que esto es bajo el supuesto de que ahora va a estar reportando mayores flujos de efectivos libres. Si se mantiene así muy muy bajos realmente la evaluación al menos con estos números estos fundamentales realmente va a ser mucho más bajo y hay que tener mucho cuidado. Bajo este supuesto nosotros podríamos considerar que en esos cinco años la expectativa del precio vaya a ser de $9,245 dólares y esto representaría en esos cinco años un rendimiento de 177% por lo que ya es mucho mejor. Pero personalmente creo yo que en este momento se encuentra sobrevalorada que realmente no vale mucho la pena invertir en Amazon al menos en este momento bajo estos fundamentos porque estamos simplemente poniendo demasiados supuestos que a lo mejor no van a pasar en un largo tiempo pero a lo mejor sí, no lo sabemos. Pero a mí me gusta ser mucho más conservador y es por eso que prefiero mantener mi tesis de inversión y mis evaluaciones con los números que actualmente Amazon está reportando y si simplemente hacemos un análisis de múltiplos podemos ver que en este momento tiene un PE ratio o un PER de casi 60 por lo que es elevadísimo y eso comparándolo o considerando que ya es una empresa gigantesca y que esté cotizando en un PER de casi 60 se me hace muy muy elevado y muy muy caro pero el Forward PE ya considerando unos buenos crecimientos podría ser de 42 ya podría ser un poco más razonable pero incluso así se me hace demasiado elevado bajo esta cotización o el precio actual lo que está muy muy interesante es que nosotros podríamos incluso estar haciendo evaluaciones un poco más certeras con el Price to Sales porque el Price to Sales realmente está viendo o reflejando lo que están vendiendo en este momento y no tendríamos que hacer todos esos supuestos o esos ajustes de sus utilidades netas o de su Free Cash Flow entonces en este caso se encuentra en 3.87 por lo que en mi opinión es bastante bajo a comparación del crecimiento que podría estar haciendo entonces si nosotros solamente nos enfocamos en este valor probablemente si sea una buena compra Amazon porque se encuentra bastante a un precio justo yo me esperaría un poco más a comprarla pero definitivamente este múltiplo Price to Sales es bastante interesante a considerar pero nuevamente el Price to Free Cash Flow es muchísimo más elevado a cualquier otro de sus valuaciones o sus múltiplos en 66 por lo que se me hace muy muy elevado así que ahí lo tienen realmente Amazon como empresa es una enorme enorme oportunidad de que nosotros podamos invertir en esta empresa que tiene un mode gigantesco una ventaja competitiva que realmente ninguna otra empresa puede hacerle competencia directa pero también estamos considerando que por estas mismas razones probablemente las cotizaciones de Amazon serán mucho más estrictas mucho más exigentes pero si ya comparamos el nivel de crecimiento que puede tener en los siguientes años probablemente estos precios se estén justificando ya será cuestión de cada uno de nosotros ver exactamente cuánto riesgo estamos dispuestos a correr y si estos precios realmente hacen sentido para nosotros y justifican los precios al que está cotizando pero definitivamente Amazon como empresa es una muy buena empresa es una muy buena inversión a muy largo plazo pero yo si me esperaría un poco a que baje o exista una corrección importante en el precio para abrir una posición en esta enorme empresa de e-commerce espero que este video les haya sido bastante útil y educativo si fue así considera suscribirte dale like compártelo a un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil nos vemos en el siguiente muchísimas gracias y hasta luego un amigo y y y y y y